Robert Nova Bombia Nova Chévere, que chévere, que chévere Y este es uno más De Archiproducción El pequeño Heidan Y toda la dinastía Figueroa ¡Gózalo! ¡Upa! Cuestión de miradas Cuestión de deseos Algo más Entre tú y yo Una atracción Que no puedo dominar Que derriba mi moral Caprichos de niña Cuestión de amantes Algo más Entre tú y yo La tentación No la puedo dominar Que se apodera de ti Y de mí No me puedo controlar Y me dejo al fin Caer Siempre en tu juego Me declaro vencido Y el saludo se va Para el Rojo Mix Y su canal Allá en la 3-8 En Manhattan New York Y esto se va Para el pirata mayor Efrase Efrase Mix En la Ciudad de México Cuestión de miradas Cuestión de deseos Algo más Entre tú y yo Una atracción Que no puedo dominar Que derriba mi moral Caprichos de niña Cuestión de amantes Algo más Entre tú y yo La tentación No la puedo dominar Que se apodera de ti Y de mí No me puedo controlar Y me dejo al fin Caer Siempre en tu juego Me declaro vencido Y esto es Para sonido vikingo Dinastía Ijar Hasta Alpujuca Puebla Música 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 ¡Gracias!